A continuación vamos a hacer el siguiente ejercicio. Comenzamos. Vamos a multiplicar el 7 por todos los números de arriba. Comenzando de derecha a izquierda. 7 por 0, 0. No me llevo ninguna. 7 por 1, 7. No me llevo ninguna. 7 por 3, 21. Me llevo la decena, mirad. El 2 arriba y el 1 debajo. Siempre las que me llevo se van a colocar arriba del número que hay de izquierda del que estoy multiplicando o del que he multiplicado. Multiplicado 7 por 3, 21. El 2 lo coloco arriba del 4. Del número que está a la izquierda. Del número que está delante. ¿De acuerdo? Siempre se basa en el mismo mecanismo. 7 por 4, 28. Más 2, 30. El 3 arriba, 30. Y el 0 debajo. 7 por 4, 28. Más 3, 31. El 3 arriba, el 1 debajo. 7 por 5, 35. Más 3, 38. El 3 arriba, el 8 debajo. 7 por 6, 42. Más 3, 45. Ya escribimos la decena también. Porque no hay más números a la izquierda del 6. Hemos terminado de multiplicar el 7 por todos los números de arriba. Ahora vamos a multiplicar el 8. Pero mirad, nos tenemos que dejar un hueco de espacio a la derecha. Para lo cual voy a hacer una cruz. ¿De acuerdo? Y comenzamos. Pero antes vamos a borrar las que nos hemos llevado antes o anteriormente. Para no equivocarnos. 8 por 0, 0. 8 por 1, 8. 8 por 3, 24. Un 2 arriba y un 4 en la parte inferior. 8 por 4, 32. Más 2, 34. Un 3 y un 4. 8 por 4, 32. Más 3, 35. Un 3 y un 5. 8 por 5, 40. Más 3, 43. Un 4 y un 3. 8 por 6, 48. Más 4, 52. Para finalizar sumamos los resultados. 0, 7. 8 más 1, 9. 4 más 0, 4. 4 más 1, 5. 8 más 5, 13. Me llevaría 1. 5 y 1 que me llevo 6. Más 3, 9. No me llevo ninguna. 4 y 2, 6. No me llevo ninguna. Y 5. 1, 2, 3. 1, 2, 3. El resultado ha sido 569.354.970.